La Chachona del Momento La Chachona Que emociona señores Ahí estamos Ahora si ¡Ay señores! La Chachona 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 esta vez, con el culpa de un cariño que no es tan normal 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 Todo lo que tengo es tu y yo mamastita de mi vida Todo lo que tengo es tu y yo mamastita de mi vida Todo lo que tengo es tu y yo El callar, el salpicha. 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 Mi machuca, machuca, chile Mi machuca, machuca, chile Chile verde, pero estaba Pobre pereza Pobre plazo de comienzo, chile Piena la borracha, dice que se va de lado Porque come mucho chile, mucho chile Porque come puro chile, puro chile Puro chile, machuca, puro chile Puro chile, machuca, puro chile Y machuca, machuca, chile Chile verde, pero estaba Mi machuca, machuca, chile Mi machuca, machuca, chile Mi machuca, machuca, chile Chile verde, pero estaba Pobre pereza Pobre pereza Pobre pereza Pobre pereza Pobre pereza Pobre pereza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.